Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a este tu canal, Maximizando Tus Ahorros. El día de hoy vengo a compartirte el circular para la farmacia de Walgreens. Estas ofertas las tendremos vigentes a partir del día domingo 26 de mayo y finalizarán el día sábado 1 de junio. También al finalizar de ver el circular te estaré mostrando algunas ofertas que puedas realizar, ya que hay personas que me han indicado que les gustaría comenzar a utilizar cupones en Walgreens. También he preparado un video, por si no lo has visto, al finalizar este video te estaré dejando una tarjetita donde te muestro todos los conocimientos básicos que debes de tener para comenzar a utilizar cupones en Walgreens. Así que acompáñame a ver qué nos trae este circular. Y por aquí vamos a comenzar a ver lo que son las ofertas de la semana. Por acá nos está indicando que lo que es el detergente del All, es la botella de 94.5 onzas, va a estar a un precio de 5.99 y para ellos vamos a tener un cupón de 2 dólares de descuento. Al final este producto los quedará a 3.99. Por acá estos caramelos de Hershey's van a estar a 2 por 1 dólar y estos cereales van a estar a 1.77. Por acá nos está mostrando que el agua de la marca Nice, que es la marca de Walgreens, va a estar a comprar una, lleva una gratis. Vamos a bajar un poco por acá para ver qué otras ofertas nos muestra. Dice que las sodas de la Pepsi y la Coca-Cola van a estar a 3 por 9.99. Por aquí este ice cream va a estar a 4.95 y lo que son estas nueces o mejor dicho semillas van a estar a 3 por 10 dólares y son de la marca de Nice. Estas vitaminas van a estar a comprar una, lleva una gratis. El café de Dunkin Donuts va a estar a 4.99. Y por acá también tenemos estas bebidas. Acá también nos está mostrando, al parecer esto es algo novedoso, que nos está mostrando Walgreens, que por acá siempre nos muestra cupones para que los podamos enviar a nuestra tarjeta. Aquí para estos productos. Vamos a continuar viendo por acá. Por aquí vamos a tener una oferta y la oferta dice gasta 20 dólares y recibe lo que son 5.000 puntos, que equivalen a 5 dólares. Como esta oferta dice spend, o sea gasta, no puedes pagar con puntos, ya que si pagas con puntos no vas a recibir los puntos que te están ofreciendo en la oferta. Si tienes un register reward lo puedes rolar aquí y vas a recibir tus puntos. Y los productos que van a estar incluidos son el detergente del gain y va a estar también lo que son las pots del gain. Van a estar a 4.99. Dice que vamos a tener un cupón de un dólar. Y al final nos quedarían a 3.99. También van a estar incluidos los productos de la ley. Van a estar a 2 por 11 dólares. También vamos a tener un cupón de 2 dólares de descuento cuando adquieres dos productos. Cuando te digo esto del cupón, son cupones digitales que tú puedes enviar a tu tarjeta. También lo que son el papel de Charming y el Bounty van a estar a 6.99. Para ellos vamos a tener un cupón disponible de 25 centavos. Al final nos quedarán a 6.74. También van a estar incluidos los Pantene. Van a estar a 3 por 12 dólares. También vamos a estar recibiendo cupones manufactureros para estos productos en el P&G del mes de junio. De 5 dólares. Así que al final nos quedará a 3 por 7 dólares. O sea, todos estos productos tú los puedes combinar para hacer esta oferta. Vamos a continuar viendo por acá. Este, el jugo del Arizona. El galón va a estar a 1.99. Aquí también el Bacon van a estar a 2 por 8 dólares. El café de Nescafé va a estar a 6.99. Por acá el detergente del Persil va a estar a 4.99. Y dice que vamos a tener un cupón online de 2 dólares. Al final nos quedará por 2.99 cada botella. Y son las botellas de 40 onzas. Vamos a continuar por acá viendo que otras ofertas tenemos. Por acá nos está mostrando que vamos a tener oferta en los cosméticos de Maybelline. Y vamos a ver en qué consiste. Dice compra dos productos participantes y recibe un Registry Reward de 5 dólares. Si llegas a realizar esta oferta, aquí como te van a regresar un Registry Reward, puedes pagar con puntos y va a imprimir tu Registry Reward. Vamos a continuar por acá viendo que otros productos... Nos están mostrando en oferta. Por aquí lo que es el atún del Bumblebee va a estar a 79 centavos. Por aquí estos otros productos de Bumblebee van a estar a 99 centavos. Por lo visto aquí viene ya la que es la merienda. Las Campbells van a estar a 99 centavos. Este producto del Oscar Mayer va a estar a 2 por 5 dólares. Por acá vamos a tener cereales también. Dice que estos van a estar a 3.49. Lo que es el café de Coffee Mate van a estar a 2 por 3 dólares. Pero debes de presentar este cupón. Estos son los cupones que nos muestra en el circular de la tienda. Por acá tenemos estos otros cereales que van a estar a 1.77. Y estos otros productos. Así que si necesitas para merienda, aquí están las opciones. Por acá tenemos más productos. Dice que estos van a estar a compra uno y lleva el segundo gratis. Están incluidas las salsas, las ketchup. También va a estar la carne molida. Así que esta semana, como te lo menciono, Walgreen viene con todo para la merienda. Aquí estos productos van a estar a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Estos helados van a estar a 2 por 8 dólares. Por si tú deseas adquirir alguno de estos productos. Acá están las bebidas también. El Red Bull van a estar a 3 por 7 dólares. Aquí nos están mostrando nuevamente las nueces. Que van a estar a 3.99. Por acá tenemos estas otras snacks. Por si tú necesitas alguno de estos productos. Aquí están las opciones. Aquí tenemos más caramelos. Los Trident van a estar a 99 centavos. Por aquí estos platos de la marca de la tienda Nice. Dice que van a estar a 1.99 utilizando este cupón. Por lo general, cuando nos muestras estos cupones, siempre es límite de 4 veces. Pero como te lo menciono, todo va a depender de la política de tu tienda. Ya que ellos son los que colocan el límite. El papel aluminio del Reynolds van a estar a 3.49. Y por acá estos otros productos van a estar a compra uno. Lleva el segundo gratis. Vamos a continuar. Por aquí vamos a tener una oferta en los productos del P&G. Y van a incluir lo que son los productos del Tye, el detergente y las Tye Pots. Va a estar el Downy, el suavizante. También van a estar las perlitas. Y lo que son los Bones. Y la oferta dice, compra 3 y lleva uno gratis. Estos productos cada uno va a estar a 4.99. Más adelante te voy a mostrar más a detalle cómo te quedan estos productos. Por aquí tenemos estos otros productos. El Angelsoft va a estar a 4.99. Los Poofs van a estar a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Por aquí vamos a tener otra oferta en los productos del Cascade. Y el Down dice que van a estar a compra 3 productos. Y recibe 3.000 puntos que equivalen a 3 dólares. Y estos productos van a estar a un precio de 4.99. Vamos a continuar viendo por acá. Estos productos van a estar a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Y por acá tenemos básicamente productos para el verano. Lentes. Están lo que es la bolsita del carbón. Van a estar a 6.99. También dice que con la tarjeta vas a tener 3 dólares de descuento. Para lo que es el chimbo del gas de la marca de Rino. Vamos a continuar por acá viendo que otras ofertas. Por acá los esmaltes de Sally Hansen y los AC, los Redblom. Van a estar en la promoción. Gastas 15 dólares y recibe lo que son 5.000 puntos. Como esta oferta dice spend, o sea gastas. No puedes pagar con puntos. Si tienes un registered reward lo puedes rolar. Y vas a adquirir tus puntos. Por acá todos estos productos van a estar... Bueno, eso básicamente es del beauty, ¿verdad? Que en Walgreens cuando gastas 50 dólares vas a recibir lo que son 5.000 puntos. Por acá vamos a continuar viendo. Por acá vamos a tener oferta en los cosméticos de L'Oreal. Y consiste en comprar dos productos participantes y recibe un registered reward de 5 dólares. Aquí como dice buy, compra. Puedes pagar con puntos y va a imprimir tu registered reward. O si tienes un registered reward obtenido de una oferta diferente, también lo puedes rolar. Y va a imprimir tu registered reward. Para los productos de L'Oreal, dice que van a ser básicamente las máscaras de pestaña y selectos labiales. Para estos productos tenemos cupones que nos llegaron en el Retal Me Not del 5 de mayo. Vamos a ver, a continuar por acá. Aquí van a estar lo que son los hair and shoulders. Dice que van a estar a 2 por 12 dólares. Vamos a recibir cupones manufactureros en el P&G de 2 dólares. Al final te quedan a 2 por 10. Las pinturas del cabello de Revlon van a estar a compra 2. Y recibe lo que son 1.000 puntos que equivalen a 1 dólar. Y estos productos van a estar a 2 por 6 dólares. O sea que después que recibas tus puntos, básicamente cada caja de tinte te va a quedar a 2.50. Y aquí puedes pagar con puntos y te van a regresar tus 1.000 puntos. Por acá vamos a tener oferta en los productos del 13 mes. Dice que van a estar a 2 por 10 dólares. Y cuando compras 2 vas a recibir 2.000 puntos que equivalen a 2 dólares. Esta oferta aquí también la puedes pagar con puntos. Y vas a recibir tus puntos ya que dice la palabra buy. Vamos a continuar bajando por aquí. A ver, dice que estos productos de Venus van a estar a 6.99. Vamos a recibir cupones de 3 dólares. Al final quedarán a 3.99. Pero la oferta dice compra 2 y recibe 2.000 puntos. Esta oferta también la puedes pagar con puntos. Y te van a dar tus puntos ya que dice buy, o sea compra. Vamos a continuar. Por aquí tenemos estos otros productos. Y aquí vamos a tener nuevamente oferta en los productos de Colgate. Van a estar a 2.99. Y dice la oferta compra 2, recibe 3.000 puntos que equivalen a 3 dólares. También vamos a tener oferta en los productos del Crest. Van a estar incluidos lo que son las pastas dental, los cepillos dental. Y también lo que es el enjuague bucal. Dice que van a estar a 3.99. Para ellos vamos a recibir cupones manufactureros en el P&G de junio de 1 dólar. Y la oferta dice compra 3 productos y recibe un Registro Reward de 5 dólares. Por aquí vamos a tener oferta también en estos otros productos del Crest. Dice que va a consistir en gasta. Vamos a abrir aquí la oferta para ver bien. Dice gasta 10 dólares en productos participantes. Y recibe lo que son 5.000 puntos que equivalen a 5 dólares. Como dice gasta, no puedes pagar con puntos. Si tienes un Registro Reward lo puedes rolar y te van a dar tus puntos. Por aquí vamos a tener esta oferta en estos productos femeninos del Poise Active. Dice que van a estar a 5.99. Para ellos tenemos cupones que recibimos en el SmartSource del 19 de mayo de 3 dólares de descuento para un producto. También en Coupons.com tenemos disponibles cupones para imprimir de estos productos. Y además en el librito de Walgreens, que son los cupones de la tienda, tenemos un cupón de 2 dólares de descuento. O sea que al final este producto nos quedará a 99 centavos. Así que no está nada mal el precio para estos productos. Y aquí básicamente llegamos ya al final del circular. Por aquí vamos a tener oferta en los productos de la LID y el Bayer. Van a estar a compra 1, lleve el segundo a mitad de precio, pero no nos están regresando nada. Por aquí estos productos van a estar a compra 1, lleve el segundo a mitad de precio. Y la oferta dice compra 2 y recibe lo que son 2.000 puntos que equivalen a 2 dólares. Y muy bien, básicamente este ha sido el circular. Ahora permíteme te muestro las ofertas que te he preparado. Y muy bien, la primera oferta que vamos a ver es la de los detergentes del TIE, el DUM, las perlitas y el Bounce. Esto dice compra 3 productos y lleva uno gratis. No nos están regresando ni puntos ni registro reward. Nada más yo te la muestro por si tú quieres adquirir estos productos. En este caso vamos a adquirir un TIE POTS, un TIE líquido y lo que es un DAWN, ya sea el suavicente o las perlitas. Ya que para ellos vamos a recibir cupones manufactureros en el PNG de 2 dólares para estos productos. Entonces, como van a estar a 4.99 por la cantidad de 3, nos da un total de 14.97. Vamos a adquirir el producto gratis, el de tu preferencia, ¿verdad? Por eso no vas a pagar nada. Y los cupones, únicamente vamos a utilizar 3 cupones manufactureros. Ya que una de las políticas de Walgreens dice que cuando está la oferta de comprar un producto y llevas el gratis, para el producto gratis no te permite utilizar cupón manufactureros. Es por eso que únicamente vamos a presentar 3 cupones manufactureros que básicamente es por los que estás pagando. Entonces, va a ser un total de 6 dólares. Esto baja nuestro total a pagar a 8.97. Si lo dividimos entre los 4 productos, cada uno nos queda a 2.94. ¿Verdad? A este precio te quedarían los productos. Ahora bien, oferta de colgate va a estar a compra 2 y recibe 3.000 puntos que equivalen a 3 dólares. Estos productos van a estar a 2.99. Obteniendo lo que son 2 pastas dental, nos da un total de 5.98. Ahora bien, para estos productos tenemos cupones para imprimir en coupons.com de un dólar. Aquí tienes que ver cuáles son los productos que van a estar incluidos y que califican para el cupón que tenemos. Si en este caso nos dice que según la imagen van a estar incluidas las colgate OptiWide, ¿verdad? Y el cupón que tenemos las incluye. Entonces, vamos a adquirir 2 pastas y nos da un total de 5.98. Para ellas, vamos a utilizar 2 cupones manufactureros que hemos tenido disponibles para imprimir en coupons.com. Pero si no, también en el SmartShort del 19 de mayo recibimos cupones manufactureros. Pero esos son de 50 centavos. Entonces, nos conviene mejor utilizar los de coupons.com. Entonces, estos van a bajar nuestro total a pagar a 3.98. Nos regresan los 3.000 puntos que equivalen a 3 dólares. Haciendo el precio final de los productos a 98 centavos. Si lo dividimos entre las 2 pastas dental, cada una nos queda a 49 centavos. Y aquí como la promoción dice compra 2, aquí puedes pagar con puntos y vas a recibir los puntos de la oferta. O si tienes un Registro Reward, también lo puedes utilizar y vas a recibir tus puntos. La siguiente oferta que te traigo realmente no nos conviene esta semana. Eso en los productos Crest, ya que nos van a quedar a un valor muy alto. Pero pues yo te la traigo aquí por si tú gustas adquirir los productos. La oferta dice compra 3 productos Crest, Oral-B o Selectos, también enjuague bucal. Y vas a recibir un Registro Reward de 5 dólares. Estos productos van a estar a 3.99. Así que adquiriendo 3 productos nos da un total de 11.97. Para ellos vamos a recibir cupones manufactureros en el P&G del mes de junio. Tanto para el cepillo dental, para la pasta dental y para el enjuague bucal. Entonces vamos a utilizar 3 cupones de 1 dólar. Estos bajan nuestro total a pagar a 8.97. Nos regresan el Registro Reward de 5 dólares. Haciendo el precio final de los productos a 3.97. Si lo dividimos entre los 3 productos, cada uno nos queda a 1.32. Como te lo digo, este precio está bastante elevado. Pero yo te traigo la oferta por si tú gustas realizarla. Y como aquí dice buy, ¿verdad? Compra, puedes pagar con puntos y va a imprimir tu Registro Reward. Ok. Vamos a ver la siguiente oferta. Es la que te comentaba de los productos femeninos que van a estar a 5.99. ¿Verdad? Para ello recibimos cupones manufactureros en el Smart Source del 19 de mayo. Pero también en la aplicación de Walgreens tenemos este cupón de 3 dólares de descuento para un producto. Y adicional, en el librito de Walgreens tenemos un cupón de 2 dólares. También este cupón lo tenemos de forma digital, que es este que te muestro en esta otra imagen. Entonces al final tendríamos un total de descuento en cupones de 5 dólares. Al final este producto nos queda por tan solo 99 centavos. Aquí te quiero hacer una observación. Por si tú gustas adquirir más de un producto. Si tú enviaste este cupón a tu tarjeta, por lo general estos cupones se aplican únicamente para un producto. Si tú llegas a llevar dos productos femeninos, yo te aconsejo que utilices el cupón que está en el librito de Walgreens. Ya que ese cupón se te aplica a todos los productos. En cambio, este cupón digital se aplica únicamente una vez para un producto. ¿Verdad? Entonces yo te lo digo. Y también por si llegáramos a tener algún cupón, un PER, de gastas 20, te dan 5 mil. O como el que tenemos ahorita, ¿verdad? De gastas 15 y te dan 5 mil puntos. Recuerda que este cupón del libro de Walgreens, este tiene que descontarlo antes de tu total a pagar. Y muy bien amigos, básicamente este ha sido el circular y estas son algunas de las ofertas que veo que nos van a estar quedando más o menos a un buen precio. Se me ha extendido bastante este video, pero es que siempre me gusta mostrarte, ¿verdad? Este tipo de ejemplos, especialmente si eres nuevo utilizando cupones. Como siempre, si te gustó el video, regálame un like, ya que de esta forma apoyas mi canal y me das a conocer que el material que te comparto ha sido de utilidad para ti. Y si no te has suscrito al canal, también te invito a que lo hagas y no se te olvide darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Muy pronto te estaré compartiendo el plan de ofertas para la farmacia CVS, así que espéralo. Hasta pronto.